...en esta cancha como visita, ¿no? ¿verdad? Sí, ¿no? Hemos sacado un punto valioso en este campo. Un campo bien difícil, ¿no? Creo que el equipo también estaba bien preparado. Y bueno, ahora, ¿no? Y nosotros también que hemos dado todo de nosotros para sacar este punto de adelante, ¿no? Bueno, ¿este equipo cuánto tiempo viene trabajando? Bueno, ¿no? Ellos están trabajando durante un mes. Yo recién me sumé la semana pasada, por motivos de trabajo que no pude. Y creo que está bien, ¿no? El equipo poco a poco se está amontando hacia el sistema de juego que quiere cruzar. Y es algo que es el objetivo que quiere, ¿no? Hay 9 y 10 jugadores que se ha traído de Lima, ¿verdad? Sí, y esos 9 y 10 jugadores, ¿no? Muchachos que recién están empezando, si ustedes se han dado cuenta. Llegó el partido así, su primer partido en las Copas Perú. Creo que lo están haciendo bien, ¿no? Y ojalá que se siga amoldando el equipo para bien deslizarse, ¿no? ¿Contento en la institución minera? Sí, no, contento, ¿no? Porque me han dado facilidad para poder entrenar. Contento, ¿no? Y seguir adelante con este equipo. Muy bien, son 6 puntos, ¿va? Como punteros, me parece, uno de los copunteros. Y felicitaciones a seguir cumpliendo en los próximos partidos. Sí, no, con la humildad del caso vamos a seguir entrenando. Y creo que con la humildad se puede llegar a un objetivo. Y ojalá que la gente también de la ciudad de Quilpapunto no se puede llegar a un objetivo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, ONA Deportiva. No, gracias.